Hoy pregunté por qué el final de nuestra historia es triste Si lo que sentí fue tan real y nunca lo creíste Y saber de qué sirvió lastimarse así Yo sé muy bien que dijiste cosas que sabes no son verdad Y aunque ya no estás me olvidaré tus marcas que darán Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás Que buscas otro lugar sin mirar hacia atrás Sé que alguna vez te encontraré y será extraño verte Sé que el tiempo es una señal, una respuesta a todo Y mirar si aquel dolor que nos hizo mal, nos hizo bien Fue parte de crecer Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás Y espero que alguna vez puedas ver que te amé Hoy me pregunté por qué el final de nuestra historia es triste Y si alguna vez te encontraré Si será bueno verte y saber Si esta canción solo es el adiós que se llevó Lo bueno de este amor Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás Sé que buscas otro lugar sin mirar hacia atrás Y cuánto me cuesta aceptar Y cuánto me cuesta aceptar Porque no pudimos ni hablar Y espero que alguna vez puedas ver Que te amé 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 Aie 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 民 Aie CC por Antarctica Films Argentina